Elementos de la policía investigadora de delitos intentaron desalojar a trabajadores de la empresa OMJC del ejido Glorieta de Gómez Palacio, que mantienen un paro de labores y el resguardo de la empresa desde el pasado 15 de febrero por la incertidumbre jurídica que tienen ante el cable de propietarios de la empresa. De acuerdo con algunas declaraciones, luego de que los agentes ingresaran por la fuerza a la empresa, los trabajadores, que se negaban a abandonar el lugar, tomaron las mangueras de agua para sofocar incendios y a presión lanzaron los chorros contra elementos, quienes emplearon el gas lacrimógeno para repelerlos. Tres personas resultaron intoxicadas por el gas lacrimógeno, dos de ellas fueron atendidas en el lugar y una más tuvo que ser trasladada a una clínica del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, por la cercanía. Al operativo acudieron el vicefiscal en la Laguna de Durango, Daniel Rocha Romo, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, Vicente Reyes Solís, y el subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo. Asimismo, la Policía Municipal de Gómez Palacio y la Policía Estatal estuvieron presentes para reforzar la seguridad. La mayoría de los empleados piden ahora que se les liquide conforme a la ley, ya que ante esta situación y los hechos que se presentaron de violencia, no quieren permanecer en esta empresa.